Esto es Whatsapp con Carly Jiménez. Un artista argentino. La mona Jiménez. Un ídolo. Palito Ortega. Una película. El Señor de los Anillos. ¿Tu comida favorita? Melasado. ¿Rubias o morocha? Dos. ¿Lo más loco que ha hecho una fan? Sacarse la bombacha en el baile y tirármela. ¿Lo más loco que vos has hecho? Agarrársela. ¿Qué harías si pudieras viajar en el tiempo? Volver a ser niño. Para hinchar las bolas como hacía antes. ¿Mejor lugar para ir de vacaciones? La cumbrecita Córdoba. ¿Un recuerdo? Jugar a la pelota con mi viejo. ¿Lo que más disfrutás al cantar? La emoción de la gente. ¿Con quién quisieras cantar? Con todo el mundo. ¿Cantas en la ducha? Además canto en la ducha. ¿Una canción? El merodeador. Esto fue Whatsapp con Carly Jiménez. Mi vida, no te dejo vencida. Sé tú misma que el destino. Te regala otra canción.